El hígado es muy difícil que los chicos coman, porque muchas mamás a veces no saben que hay que sacarle una membrana que tiene el hígado, chichito, ¿no? Se golpea un poquito, no se nota así, pero si agarras tú y sacas, mire, fácilmente sale la membrana. Ya, mientras vas sacando esto, yo le voy leyendo la lista de ingredientes. ¿Perdón? La lista de ingredientes para que la gente se note que van a estar... Claro que sí, no podemos avanzar sin antes decir los ingredientes. Eso, no sabía lo de la membrana, qué interesante. Muy bien, para preparar este revuelto de hígado necesitamos un kilogramo de hígado, de res, una cebolla roja grande, dos dientes de ajo, cinco huevos, comino, pimienta y sal, arroz blanco, yuca, tomate y cebolla. Eso no va. Exactamente. Aquí está la receta. Ya estamos con una receta muy rápida, cortamos, sacamos ya la membrana y cortamos el hígado a cuadritos. O sea, la tiramos a vertical y luego así cuadradito. Sí, exactamente. ¿En la membrana qué es lo que hace, que le hace como un sabor a la membrana? La membrana aparte que es dura, ¿no? Por eso es que a los niños no les agrada, porque no saben retirar la membrana esa, ¿no? Entonces no le nace, pues, saborear el hígado, ¿no? Lo sienten como chiclán. Entonces se hace duro. ¿Duro? Sí, sí, claro que sí se hace duro. Entonces, como ya ves, aquí estamos cortando. Ya. ¿No? Así. En tiras. ¿Vertical? Para luego, sí. Vertical y luego la volcamos horizontal. Son como cuadritos. Sí, son cuadritos. Ahí están, ¿ves? Ahí está. Cuadritos. Ahora, ahí usted nos va a contar todos los secretitos para que el hígado sea jugoso, porque hay lugares donde yo he comido que... ¡Cicco! Y otro así como jugosito. Sí, sí, claro que sí. Como le digo, esto es para que usted aproveche un hígado jugoso, como usted quiere. Es en el momento prepararlo y servirlo. Sí, pero ya usted lo prepara y lo deja, se seca. Ya tengo aquí el fogón. Ok. ¿No? ¿Tiene prendidito? Sí. Ahí, cuidado. Sí. Ahí está. Está caliente. Echamos un poquito de manteca. Métale, métale. Ya. Cualquier cosa que necesito, usted me dice, mamá. Muy bien. Yo le digo a Lady. Vaya dándole la vuelta para que... Ay, ya, ya, que derrita la mantequita. Ah, esa es la de chancho, la que viene en la tita. Esa es la de chancho, para darle el saborcito, ¿no? Es la más rica. Tenemos ya este... Tenemos aquí la cebolla picada. Olor a pasado, infancia. Ya, ajo. Para quitarle el saborcito ese quiaboz que tiene. Entonces, necesitamos el ajito. ¡Uh! Ya. Ahí está. Bueno, eh... Y luego, todo esto, acá. Esto, acá. Ahí. Que sea un ratito nada más. Sí. Ahí ya. Entonces, me... Bueno, nosotros entonces vamos a esperar que esto vaya dorando un poquito. Vaya dorando. Este, amigo, uno de los bebecitos. Les cuento. A ver. Bueno, hay que hacerle el recuerdo a las personas. Puse yo la manteca, se riquió, pusimos la cebollita. Exactamente, con ajo. Ya. Luego, hemos echado el hígado. Ya. Y está... ¿El condimento le echamos? Le echamos el condimento, sal, un poquito de pimienta, comino. Ya. Y un poquito de papica. ¿No? Sí. Luego, ya está, como ustedes ven, ¿no? Ha cocido, está con el jugo. Le echamos el huevito que le he puesto y un poquito de cebollita verde, como siempre les he dicho, al estilo Charito Arteaga, ¿no? Dejamos un ratito que cosa. ¿No tiene nada el huevo? No, no tiene. ¿Y ahí no lo mezcla? Un ratito que blanquea, una vez blanquea, ya como que está cociendo el huevo, se le da la última vuelta y no es más. Ah, ya. Entonces, no lo toco. Entonces... Le pongo el huevo y no lo toco. Un ratín, un ratín. No lo toca. No lo toca. Le vamos a echar un poquito de sal. No toco el huevo. Ahora sí, Chichi, dele su vuelta. Ya. Ahí voy, le doy la vueltinita. Dele su vuelta. Ahí está. Ustedes pueden apreciar esta deliciosura que estamos aquí haciendo. Ya está, Chichi, apáguelo. Apáguelo. Vamos a hacer un ratito nada más. Bueno, repasando. Usted manteca de cerro. Puse la cebolla, puse ajo. Sí. Se blanqueó. Puse todo el hígado cortadito en cubitos. Así es. Luego lo condimenté con sal, pimienta, comino y un poquito de páprica. Muy bien. Y de ahí le tiré el huevo batido con cebollita verde. Con cebollita verde. A lo último, cuando ya rompe hervor, porque ya está cocido el hígado. Un ratito nada más y luego le doy la vueltita. Y ya está. A ver si Chichi sírvanme aquí. Es malo para servir. No sirvo para nada. Mira. Ahí va. Muy bien. Échale más. Échale más. Ah, cariñoso lo quieres. Claro. Ahí está. Un toquecito más. Muy bien. Ahí está Chichi. No, terminamos con esto. Ahí al frente lo pondremos. Lo ponemos a limpiar un poquito. Hay que hacer la linda presentación, la linda presentación. Un poquito. No, como ya dijimos. Espere, espere. Cebollita ya, tipo ensaladita. Cebollita. Uy. Ya. Tomatito. Tomatito, tomatito, por ley, tomatito. ¿Esta de aquí qué es? Ese es el hallazgo. Ah, una hallazgoita también. La hallazgoita, no tiene que faltar la hallazgoita. ¿Sabe qué más no tiene que faltar? ¿Qué, mi amor? El líquido esencial para que baje la comidita. Ah, claro. Así que nos vamos al baño. Ahí estamos, ¿no? ¿Le echamos esto aquí? Sí, mi amor. Y me lo llevo para allá, le cuento. Se lo lleva. La yuquita, la yuquita. Ah, la yuquita, la yuquita. Espere, espere, espere. Voy a ver si está bien. No voy a decir que no le gustan los chicos después de esto. Hola. Hola. Está bueno. Está bueno, está bueno. Y voy a estar contigo sin la vida. Yo me muero, tu viejito. Mi arma, señorita. Sí, con mi rey. Gracias, señorita. Ahorita vengo por otro. Tengo pedido ya. Tengo un día. ¡Gracias!